Y fuimos creciendo, unos rápido y otros también, del reloj nada entiendo. Quizás no hay que entender, y fuimos cayendo, en las redes de la depresión, nos supimos ser libres, refugiándonos en alcohol. Ves hundirse el suelo, ante ti todos tus vueltos. Fuimos conociendo, poco a poco nuestra realidad. Unas veces cayendo, otras subiendo hasta no poder más. Perdiendo papeles, en batallas con el bien y el mal, conspirando en silencio, esperando la claridad. Veo tu cara, otra vez. No pasa nada, otra vez. No pasa nada, otra vez. No pasa nada, otra vez. Ves hundirse el suelo, y ante ti todos tus muertos. Veas la vida con miedo Y ante ti tus padres y abuelos Gracias por ver el video 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 No existe imagen para ti Todo es un cúmulo de inventos Welcome 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Para encontrarse hay que perderse me dijiste colega En el momento exacto yo iba hasta Lánjaro Lluvia de bienvenida por unas nubes que me dijeron ¿Dónde vas? No sé pero algo me llama Las montañas algo encontraré Y encontré la raíz de las cosas Y de aquellas cosas ya me olvidé ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver... ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 He vivido el instinto Y también alejado de él Me he cambiado de sitio Buscando en el camino Cada sueño que pasa Al despertar se nota La de esa de quién es Aunque parezca La de esa de quién es La de esa de quién es La de esa de quién es